No sé qué pasa, ahí está, vámonos Esto señores es, vino timbo con sabor Escucha rico, escucha rico Esto es la brujita señores Ea, saludos, hasta Poza Rica, Veracruz señores De la placita de la pena barriada Sé que sale, que sale una boquita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Lo que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Te aseguro que quisiste llevar más bien Por lo que yo le dejo pensar La castigaría, con la bacharaca La castigaría, con la bacharaca Su barote, la castigaría Bateria noche, con la bacharaca Que respeto, la castigaría Bateria noche, con la bacharaca Ay, 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 chiquitita La castigaría es la burrita Porque si fuera Mágica Eso La castigaría, con la bacharaca Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver, para ver si va a sufrir Lo que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Te aseguro que no asusta a llevar más bien Con lo que yo le dejo pensar Ay, 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 chiquitos Eso es la brujita Eso 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 Gracias.